bien chavalones la carga que lleva aquí coleguita en esta plataforma está muy alta lleva tabla roca o yeso como quieran llamar 1 2 3 4 3 estivados 5 bultos está muy alta y esta carga donde se apendeja el coleguita se le cae se pega un buen acostón nada más está muy alta aparte que está pesada está muy en esta banda nomás en cada bulto en cada sección yo le pondré cuando menos una en medio no en el segundo el tercer bulto le falta la falta más recarga tiene que ir casi casi con pie de plomo porque si no se ponga un poquito violento para que el mínimo llevara tres bandas a la hora que lo están cargando en el tercer bulto en el tercer bulto yo le pondré una banda en medio una banda en medio y así como lleva las dos bandas una en cada lado para que quedaran tres en cada en cada sección pero me imagino que no va muy lejos por eso se confían y no le ponen tanta carga de hecho por lo mismo alto que está la carga las bandas tienden a afrojarse entre más larga entre más alta esté la carga las bandas tienden a papaloquear como si fueran como si fueran flojas aparte pues este material tiene que ponerle protectores para apretar un poquito más para que no echa a perder la la primera hoja de yeso que va hasta arriba yo la veo que va muy la carga muy este no va bien amarrada aparte que va alta no va bien asegurada les comento que el policía lo paró mi colegita ya no se va a alcanzar a ver por el policía el motociclista lo paró lo más probable es que es por eso no porque yo la carga muy alta muy insegura desde la madre todo y lo pararon así que ánimo ánimo raza hay que amarrar bien las cargas así sea un trayecto cortito que la vas a mover pero unos cuantos metros que la muevas ahí pueden pasar los accidentes y aparte del accidente pues también están las autoridades porque están al pendiente de el transporte así que ánimo que no se les duerma el gallo ahí estamos el chico de la mano saludos para todos y bendiciones